Lo que más extraño de Bogotá es el parque. Lo que más extraño de Bogotá es el colegio y el parque. Lo que más extraño de Bogotá es el parque y el colegio. ¡Feliz cumpleaños Bogotá! La gente, el calor humano, los centros de ventas. Hola amigos, soy Alejandro Loiza y lo que extraño de Bogotá es salir a comer sábados y domingos al restaurante Rochil. Ya que esos son los días que más tengo a mi familia. ¡Chau! Hola, mi nombre es Lorena y lo que más extraño de Bogotá es recorrer algunas calles o lugares de su centro histórico. Poder ir a cine, disfrutar del teatro, disfrutar de los atardeceres realizando alguna actividad al aire libre. Lo que extraño de Bogotá es estar con mi familia, salir un rato agradable al parque, a montar patineta, a patinar. Eso es lo que más extraño, salir un rato y pasarla chévere con mi familia. Lo que extraño de Bogotá es el parque Sarita de Mágico para salir con mis amigos y familia, caminar por la séptima y mi colegio. De Bogotá extraño la Biblioteca Luis Ángel Arango con sus maravillosas exposiciones. También extraño caminar por las calles coloniales empedradas del centro de Bogotá. ¡Feliz cumpleaños, Bogotá! Queremos contarles que lo que más extrañamos de Bogotá es ir a caminar por la séptima los viernes en la noche. Extraño los templos abiertos para reunirnos en la Eucaristía, estar en la subida en Montserrate y salir a la subclobida capital. Lo que más extraño de mi ciudad es el parque sin Bolívar y ya que allá podía respirar tranquilo, relajarme, acostarme en el suelo, estar en contacto con la naturaleza y eso es algo que no se puede lograr en una casa. Lo que más extraño de mi ciudad es ir a jugar poli y pol al polideportivo del Salitre y divertirme con mis amigos. Mi nombre es Rosenberg Sánchez, docente del área de matemáticas. Y uno de los lugares que más extraño es el parque Simón Bolívar, ya que allí podía encontrarme con mis amigos y jugar futbol. Lo que más extraño de Bogotá es salir con mis amigos, salir a recorrer la ciudad y salir los domingos a comer a la buena familia. Gracias. Es el centro de entrenamiento y el colegio. Yo aquí podía compartir con mis amigos y con mi familia y podía realizar mis actividades favoritas. Muchas gracias. De Bogotá extraño su paisaje de montaña y carretera y el ruido que implica estar en la ciudad. A Bogotá le agradezco en este cumpleaños el ser la ciudad de todos los colombianos. Lo que extraño de Bogotá es ir a los parques a compartir con mi familia. Lo que más extraño de Bogotá es salir a ver sus murales. Extraño salir a visitar nuevos lugares. Extraño a Bogotá su gastronomía y visitar sus restaurantes. De Bogotá extraño sus eventos culturales. Yo extraño a Bogotá sus cines y salir a caminar por sus calles. Lo que más extraño de Bogotá es recorrer el centro histórico de la ciudad y caminar por la carrera séptima. Lo extraño de Bogotá es poder salir con las personas que quiero, ir al cine y poder ir a los teatros. Hola, Salome. Queremos preguntarte qué es lo que más extrañas de Bogotá. Lo que más que yo extraño es ir al cine. Bueno, hoy les voy a contar de Bogotá qué extraño. El cine, el parque, Monserrate, DiverCity, los centros comerciales, Pepe Ganga, los sitios de diversión y la macadera. Chao, amiguitos. Yo extraño de Bogotá salir al parque con los niños e ir también a la iglesia y compartir con los amigos. Yo extraño de Bogotá el salir a caminar por las calles, contacto con las personas que son muy cordiales. Lo que más extraño de Bogotá son los parques. Hola, amigos. Mi nombre es Luciana Romero. Estoy en el grado segundo. Lo que más extraño de Bogotá es a mis amigos, a un restaurante que se llama Bambú y Comida China. Y también extraño a Sudamontes, también a Jaime Duque, también a Monserrate. Lo que más extraño de Bogotá. Mi colegio, mis compañeros, los centros comerciales, los parques, salir con mi familia, mi patinaje. Y eso. Bueno, chao. Extraño ir a comer pizza y también ir a comer otras cosas. Y también el chame. Nos pasamos a otros parques y también a la iglesia comerciales, los curricuegos y las muchas más cosas. Y también a los... a los... a los... a las mujeres mariseñas. Chao. Bueno, una de las tantas cosas que más extraño de Bogotá en esta época de pandemia es el calor de su gente. las calles llenas de tantas personas maravillosas con las que coincidimos día a día también el poder visitar los lugares tan maravillosos y los atractivos turísticos que nos ofrece la ciudad pero que lamentablemente en esta época de coronavirus no ha sido posible volver a disfrutar pero entonces Bogotá, ten en cuenta que vamos a salir de esto, vamos a salir más fuertes y te vamos a disfrutar más que nunca, te amamos Bogotá